Se ve muy guapa y está muy delgada, tiene el glúteo muy levantado, muy levantado al consejero. Yo sé lo que les digo, la hora que estuvo en el desafío y cantó, por cierto no se pierda este domingo la gran oportunidad, la segunda oportunidad, fíjese. Sí, bueno, ¿cuál es esa? Es la gran oportunidad también. La segunda oportunidad está buenísima. No sabes el cuerpo. Bueno, no, sí la vi en la tele, cuerpazo. No, pero es que en la tele se llega a ver un poco más anchito. La tele sube hasta ocho kilos. A mí me impresionó porque de verdad le cambió hasta la forma, está guapísima, hermosa. Se me hace que le cambió el cuerpo, entonces se fue de compras, pero llevó a Phoenix. Y el pobre estaba más que aburrido, pero le compró un juguetito ahí en las tiendas. Ay, qué bueno. Exacto. De compras y muy bien acompañada del pequeño Phoenix, cachamos a Yuridia en una exclusiva tienda departamental. Y aunque no compró mucho, sí se dio uno que otro gustito. Pero como su hijo ya estaba desesperado, a Yuridia no le quedó de otra que comprarle un juguetito, pues ya no sabía ni cómo entretenerlo. Pero entre tanta tienda y aparador, Yuridia pareció olvidarse de su hijo, pues caminaba y caminaba, y Phoenix, bien, gracias. ¿Otra vez? Yuridia, ¿qué pensará Edgar cuando sepa que descuidas a tu hijo por andar compre y compre? ¿O será que le comprabas un regalito a Matías?